Sí, me informaron de que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación y tengo entendido que regresó el juez esa petición a la Fiscalía. No sé si de manera definitiva o para que se complemente. Eso es lo que sé sobre este caso. No tengo conocimiento, la verdad, sobre cómo se está presentando la solicitud al juez para la orden de aprehensión, para dictar la orden de aprehensión. La Fiscalía solicita al juez que se autorice para dictar la orden de aprehensión y el juez regresa del expediente. Eso es cierto. Es lo único que conozco y sí leí que uno de los presuntos delitos es el de traición a la patria. ¿Podría configurarse, por ejemplo, en caso de comprobarse que hubo un financiamiento irregular por parte de la empresa Odebrecht a campañas políticas del PRI? ¿Se podría configurar este delito? Eso tiene que resolverlo el juez. Por ejemplo, ayer mismo, decía yo que uno de los representantes de Odebrecht hablaba en descargo a la acusación de Bidegaray, decía que el dinero que habían entregado era para la obtención de contratos, que no se había utilizado, dice el representante de Odebrecht, ni para financiar las campañas del PRI, ni para comprar los votos para la aprobación de la reforma energética. Y también aclara, eso me llamó la atención, de que no se suele dinero para las campañas, para la campaña presidencial. Hay que esperarnos, hay que ver qué resultados hay. ¿Tendría que alcanzar esta investigación al expresidente Peña? Pues eso lo tiene que decidir la Fiscalía y mi postura de siempre es de que para el caso de los expresidentes lo mejor es la consulta a los ciudadanos. No es solo un asunto jurídico, es un asunto también político. Nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie, no es mi fuerte la venganza, lo he dicho, no vamos a fabricar delitos, no vamos a perseguir a nadie, no somos iguales. Nosotros estuvimos en oposición y a nosotros nos fabricaron delitos, a mí me desaforaron.